Playa Lalicera Tras una pequeña investigación por internet me di cuenta que información sobre esta playa es casi nula, incluyendo las imágenes. Lo que les puedo contar es que la playa Lalicera existe desde mucho antes de lo que se imaginan y además es una poza natural que cuenta con una especie de brazos que se extiende alrededor de esta, deteniendo las olas a unos 30 metros de la orilla. Esta playa, por las condiciones que presenta, es ideal para ir en familia y con los niños menores, ya que cuenta con una suave arena, aguas tranquilas, espacio para deportes de contacto, pesca deportiva, buceo y las necesidades básicas como baños, duchas, kioscos para servirse algo, por si les da hambre y si no quieren moverse, pueden esperar a que se les acerque un vendedor. Uno de los atractivos más destacados y que marca esta playa es la peña, o como algunos la llaman, la guitarra. En sí, es una plataforma de concreto que se encuentra en el centro de esta, anclada a la roca. Pero cuando fue construida, ni pizca de información. Lo único que se puede decir es que existe ya muchos años, y sí que han pasado años. A este punto se puede acceder nadando o caminando, dependiendo del nivel del mar. Muchos de los que llegan a esta, es para tirárselos famosos piqueros, pero ojo, hay que tirárselos cuando la marea esté alta, porque si no, nuestra próxima visita será el hospital. Esta playa se encuentra a 2,5 kilómetros de la ciudad, en dirección sur, por la costanera o avenida Comandante San Martín. Se puede acceder tomando casi cualquier micro, ya que todas pasan por este sector en la temporada de verano, para luego retomar su recorrido. Y si lo prefieren, pueden caminar y disfrutar del paisaje, pero eso sí, bien protegidos para el sol. Una de las primeras remodelaciones que se realizaron fue en los años 70, donde se crearon áreas verdes alrededor de esta, y una de las más grandes hace algunos años atrás, donde la mayor parte de esta costanera se remodeló, incluso creando una ciclovía. Este sector, en sí, también es parte de la historia, ya que en las laderas de los cerros aledaños, existen algunos cementerios pertenecientes a la cultura chinchorro. Pero por desgracia, y culpa de los guaqueros, se han ido perdiendo por la ambición de ganarse algunos pesos. Muchos no sabíamos de dónde provenía el nombre La Licera, y recorriendo la web, descubrí que este nombre provenía de algunos peces llamados lisas, los cuales se encontraban en una gran cantidad en el sector. Así que ya lo saben, si quieren disfrutar de una linda playa, pasar un momento agradable junto a su familia, y no les importa la cantidad de personas a su alrededor, no se olviden de visitar La Licera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.